Continuamos. Continuamos y tenemos actualidad de la tercera división. Como ya les adelantamos, la tercera división escogió a sus representantes tras la renuncia de Walter Reyes. Veamos. La tercera división del fútbol profesional eligió a su representante ante el Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol tras la renuncia de Walter Reyes hace unos días. Los dirigentes de esta categoría eligieron a su actual presidente, Walter Caravantes López, para que lo represente en el ente rector del fútbol nacional. Agradecido con lo que es el directorio de la tercera división por el respaldo que ellos brindaron a mi persona. Agradecido con los miembros de la tercera división, presidentes, vicepresidentes y representantes, que este día han demostrado un apoyo hacia mi persona. La verdad que ellos han visto el trabajo que he venido realizando en la tercera división, juntamente con el directorio. Y pues la verdad que, bueno, esperamos tener una correlación de armonía, pues, ¿verdad?, entre directorio de tercera división y presidente del Comité Ejecutivo, ¿verdad?, y miembros que integran ese comité. Mi visión es aportarle al fútbol, ¿verdad?, salvadoreño y en cualquier parte del mundo, ¿verdad?, donde haya un jugador salvadoreño, ¿verdad? Vamos a estar coordinando ahí con lo que son los integrantes del miembro del Comité Ejecutivo, ¿verdad? Y creo que mi persona va a ser dialogante, ¿verdad?, va a ser una persona pensante y poder coordinar, ¿verdad?, con ellos, ¿verdad? Vamos a trabajar, pues, no vamos a ir a otra cosa, no que a trabajar directamente por el fútbol salvadoreño. En la elección estuvo como representante del Comité Ejecutivo uno de los directores, Américo Rodríguez. Ha sido por decisión del directorio elegir al señor Walter López en sustitución del señor Walter Reyes y es respetable, así es el proceso en el fútbol, así es el proceso de elección y ya tenemos nuevo integrante en el Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Él llega como miembro del Comité Ejecutivo, en esto vemos el fútbol a nivel nacional, es fútbol, ahora él ya no va a ser solo velar por la tercera división, aquí llega para velar al fútbol, al igual que los demás compañeros, vemos el fútbol en su totalidad a nivel nacional. El periodo es de 2018-2022 y ese es el tiempo que él va a cumplir ante la renuncia del señor Walter Reyes. Con la elección de Walter Caravantes López se completa el Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. La semana anterior la Primera División eligió al licenciado Pedro Hernández como su representante para lo que resta del periodo de dicho comité. Para la polémica, Tom Coreas. Gracias a nuestro querido Tom por darnos esta noticia, nos vamos a continuación a entrar al otro tema que tenemos preparado para ustedes, hablamos de la actualidad de nuestra selección sub-20 y nos vamos a la pregunta, se está preparando para el premundial de la categoría en el que se enfrentarán a México, Canadá y Aruba. ¿Qué opinión tiene sobre las nuevas incorporaciones de la solita de cara al premundial? Tenemos invitado especial. Muy bien, para charlar un poco sobre el estado actual de las elecciones inferiores, es un enorme gusto saludar a un viejo conocido de acá en la polémica, el señor Diego Enrique, el director deportivo de la FESFUT. Diego, ¿cómo te va? Hola, hola a todos, ¿cómo está? Qué gusto poder saludarlos y tener ahora este enlace de este lado. Sí, prepárate, ¿eh? Hoy te tengo. Estoy listo con el pinturón. Pregunta por aquí que cómo va el partido de voleibol. ¿Cómo va el entreno? Bien, va bien, ganaron, ganaron. Aquí te tenemos controlado. A ver, Diego, ¿cuánto llevas ya con este nuevo puesto? ¿Un poquito más de un mes, por ahí? Llevo un mes y once días. Por ahí, bien contaditos los tenés, ¿eh? Sí, ya parecen como seis meses, pero un mes. ¿Qué tipo de proyecto fuiste a encontrar? Mira, uno puede decir que tiene mucha oportunidad. Un, digamos, un suelo fértil a donde construir. Ok, un mes, once días después, ¿cuál es el estado actual de las inferiores? Llevamos caminando. O sea, cuando entré, no había actividad todavía y ahora ya tenemos a dos elecciones reiniciando, retomando sus actividades. Una es la sub-20, la que acaban de hablar. La otra es la sub-17 femenina. Y la otra semana ya se destine el cuerpo técnico de la sub-23 para que podamos empezar ya los primeros días de diciembre también reiniciando la sub-23. Llevamos a hablar de la sub-23 más adelante, pero ¿cuáles han sido los cambios principales más tangibles de la forma de trabajo que ha sido implementar? Fragible y para ir al grano es un poco de estructura en cuanto a la preparación. Es un poquito difícil a este momento por los periodos que estamos viviendo porque CONCACAF no tiene certeza a la fecha de las sedes y las fechas de los premundiales. Entonces, poder planificar así es un reto para todos y esto es igualdad de condiciones para los 32 países que somos parte de CONCACAF. Pero ha sido de poder reiniciar los torneos y esos entrenamientos con cuerpos técnicos nuevos en algunos casos, a excepción de la sub-20 que solo hemos agregado a Fidel Mondragón y hasta Ernesto Boches y Fernando Guerra tomando un buen rumbo con esa selección sub-20. Diego, ¿cómo estás? Un gusto siempre platicar con usted, señor director. Director deportivo, señor director deportivo de la fast food. No, gran amigo, se te extraña y se te aprecia muchísimo. Estoy admirando, por cierto, mucho el trabajo que estás haciendo. Estás muy activo, sobre todo en redes sociales, haciendo en vivo y entrevistas con jóvenes que están militando en otras ligas, como Enrico Hernández, por ejemplo, que platicaste con él con la aspiración y con el deseo de que él pueda portar la camiseta de la sub-20. Cuéntanos un poquito de esos nuevos proyectos, esa visión que vos tenés de traer a esos jóvenes, ¿no? Que nos representen también con su camiseta. Es una puerta que, digamos, se había abierto en ocasiones, tanto en juveniles como en selección mayor, pero quizás no tenía un canal y una formalidad para poder hacerlo más continuo. De todos los que hay, no hay duda que Enrico Dueñas es el perfil que más proyección tiene, ¿no? Jugar en el Vitesse, bueno, no ha debutado, pero ser tomado en cuenta en el Vitesse, que está peleando liderazgo en Holanda y estar en el primer equipo, eso no se escucha todos los días para un salvadoreño. Bueno, él ya, gracias a Dios, logramos hacer la gestión para que él ya afirmó que ha declinado a jugar por Holanda y va a jugar para El Salvador. Entonces ya Enrico es un jugador que va a poder ser tomado en cuenta. Ahora tuve conversaciones con el director deportivo de Vitesse para ver las fechas en que lo vamos a poder traer a incorporarse a la sub-20. Oye, te quería preguntar y ya, y aquí me he metido, me corté la fila. En el turno, en el turno, se metió en la fila. Pero quería, ya que tú lo mencionabas, ¿no? El poder contar con estos jugadores con raíces salvadoreñas alrededor del mundo, otro de esos chicos es el que se incorporó recientemente, Marcos Velado. Pero, ¿cuál es la propuesta de venta hacia ellos? Porque algunos, como el que tú mencionas, en Holanda ya afirmó que declina jugar para la selección de Holanda y lo va a hacer para la selección de El Salvador. Pero este chico, Marcos Velado, todavía no ha decidido al 100%. ¿Cuál es la propuesta de venta para estos chicos de inclinarse hacia El Salvador versus otras opciones que tengan? Es una excelente pregunta y un reto grande que tenemos como país y precisamente yo como director deportivo, ¿no? En específico, Marcos Velado, como bien dijiste, hay una, digamos, doble vía de evaluación. Él no había venido al país y es cierto, no se ha decidido por El Salvador o Canadá, pero también nosotros necesitamos verlo y evaluarlo. A diferencia de Enrico, como dije, que es un perfil que está por encima de todos, teníamos que ver cómo se adapta y cómo compite con una buena generación que tenemos ya, que tenemos como sub-20, que hay mucha calidad en ese equipo y no es tan fácil que solo por estar jugando en Canadá o en Estados Unidos alguien le va a poder quitar el puesto a uno de nuestros jugadores nacionales. Entonces, también nosotros queremos verlo, queremos evaluarlo y él también evaluar cómo siente mal El Salvador. Pero respondiendo a tu pregunta, la propuesta de un jugador como Enrico, por ejemplo, o como Marcos, en caso a él nos gustara y convence completamente, la proyección que tienen con El Salvador versus Holanda o en el caso incluso Brian Hill, por ejemplo, que he tenido esta conversación con Christian Hill, papá y con él, que sub-20 contra sub-20 de repente pueda que sea difícil competir, ¿no?, con la sub-20 de Colombia, de Holanda o de Canadá, pero un joven de 19 de 20 años con una proyección buena pueda resaltar en una sub-20 en el 2021 para El Salvador, pudiera ser tomado en cuenta incluso para sub-23 y, ¿por qué no?, para mayor. Eso siempre y cuando el nivel sea óptimo y respondan. Eso es una propuesta de venta que no van a poder tener en ninguno de los otros países, llámese Colombia, Canadá o Holanda. Diego, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, qué gusto poder platicar contigo de nuevo y te quiero preguntar, ya tú hablabas del cómo encontrás el proyecto y cómo está caminando el proyecto un mes, once días después, pero te quiero preguntar sobre un tema que muy poco se toca y es el fútbol femenino, ¿qué tipo de proyecto encontrás con un fútbol femenino que a mi perspectiva ha sido abandonado, no se le da la importancia que merece, no se le da el trabajo, incluso la preparación que se debería tener para los premundiales? Quiero saber cómo le estás trabajando y qué se está llevando a cabo. Está muy bueno que me preguntás y además de conocerme, ¿sabes cómo me gusta y cómo estoy trabajando en el fútbol femenino? El fútbol femenino definitivamente tiene mucha área de oportunidad y dentro de las áreas que hemos empezado a trabajar son cuerpo técnico que estamos reforzando para fútbol femenino, hemos incorporado a Estefany Fuentes, que fue una seleccionada nacional. Sí, vi que hace un par de semanas fue la incorporación, ¿verdad? Correcto, seleccionada nacional y concursos de entrenadoras con credenciales para poder desarrollarse. Recién incorporamos a Erika Acuña, también como entrenador en la SUB 17 y la otra semana veremos a nueve jugadoras de Estados Unidos con raíces salvadoreñas ya con papeles para que nosotros podamos evaluarlas y poder, ojalá, incorporar al menos a 6, 7 a esta selección SUB 17. Y, por último, vamos a iniciar una Liga SUB 20 a finales de este mes. Una Liga SUB 20 que va a incorporar a 10 equipos alrededor del país para que podamos tener más competencia y más juegos para niñas entre 17 y 20 años. Sin duda alguna, un gran proyecto eso de la parte del fútbol femenino porque se necesita, ¿no? Y como todo fútbol en general, se necesita trabajar desde las bases. Te saludo con mucho gusto, Diego, otra vez. Qué gusto volvernos a encontrar acá en la Polémica. Val Nelson, igual. Ahora estamos al revés. Ahora me toca entrevistarte. Y te quiero preguntar ahora, ya metiéndonos al tema de SUB 23, porque si bien es cierto, ya lo mencionabas, hay mucha incertidumbre dentro de los premundiales, que no se sabe sede, fecha, pero la SUB 23 creo que tiene el camino más claro, ¿no? Hacia dónde tiene que ir, contra quiénes se va a enfrentar. Y quiero preguntarte específicamente por el perfil del cuerpo técnico y luego conocíamos, ¿no? Que ya teníamos una base en la SUB 23 prácticamente, pero hay algunos jugadores que quedarán fuera por la edad, por esto que se desfasa también el preolímpico. ¿Qué tanto optimismo hay por parte de la federación, de tu parte, hacia esta selección, y qué tanta posibilidad hay de poder conseguir un boleto? Mira, hay lo suficiente, ¿no? Se sabe que a este nivel SUB 23 ya es un nivel realmente profesional, a donde todos los países van a tener a sus jugadores a tope de edad y además jugando en primera división, tanto de sus países como ligas extranjeras. En cuanto al perfil de cuerpo técnico, va a ser un nacional que conoce, además de nuestro fútbol obviamente, que conoce de selección, de primera mano, tanto como jugador como entrenador, y que ya ha participado en torneos internacionales. Así es el perfil de entrenador, como dije, nacional, ambos, tanto principal como asistente. ¡Dame, dame! ¡No, no, no, hombre, Diego! ¡Dame la premisa exclusiva! ¡Hoy resulta! ¡Hoy resulta que te guardas! ¡Hasta que tengamos firmado! Ya saben cómo es esto. Aunque sea el apodo, ¡dame! Ya les estoy diciendo mucho, ¿no? Al perfil y a quién y cómo lo vamos a, a primero yo ya, presentar. Y la SUB 23, mira, como hoy dijiste, tiene una base de jugadores muy buena, he podido hablar con varios, he podido ir a verlos, que sí, esta selección ya cumplen a un nivel profesional. Aquí ningún país va a estar jugando o probando jugadores jóvenes de segunda o reserva, sino que son jugadores probados de primera edición, incluso de selección nacional. Y para esto, son de las primeras áreas donde he empezado a trabajar con Carlos de los Cobos, a donde yo le presenté el perfil de cuerpo técnico y de jugadores que yo creo que debe tener la SUB 23, que incluso hay unos que él va a poder tomar en cuenta para selección mayor. Interesante. Te he oído hablando de selecciones y sé que me estoy metiendo quizás en un campo que no te pertenece a ti de manera directa, pero ya que te tenemos acá, voy a aprovechar. ¿Qué pasó con los jugadores prometidos por la FESFUD para la selección mayor ahora en el mes de noviembre? Mira, como dijiste, no lo estoy viendo directamente y por el momento estoy trabajando con Carlos de los Cobos en jugadores también de reyes salvadoreñas que pueden incorporarse a la selección mayor. Yo sí les puedo decir que estamos trabajando con Cristian Martínez de Costa Rica para ver si puede jugar para El Salvador. En cuanto a los amistosos, lo único que puedo decirte es que se complicó un compromiso que se había adquirido para jugar en Europa, pero el tema de cómo Europa está esta segunda ola cerrando y volviendo un poco complicado se hizo difícil. Eso es lo único que maneja la información, pero que la selección mayor va a poder tener actividad sea diciembre o enero, primero Dios. Bueno, vemos que las inferiores sí están teniendo actividad, preocupa que la mayor no, pero primero Dios eso vaya cambiando por el bien de todos, porque vamos a entrar con una enorme desventaja de cara al dos mil veintiuno con una selección que ha estado parada, parqueada durante casi todo el dos mil veinte. Desde acá te aplaudimos, Diego, que sigas con el buen trabajo, te voy a escribir para que me recomendase un libro, ¿eh? Con gusto, con gusto. Muy bien, ahí está Diego Enrique, director deportivo de la FESFU, está acompañándonos acá en la polémica. Fuerte abrazo, Diego. ¿Y ahora qué? ¿Contigo, fiscal? Sí, señor, porque tenemos una pregunta que responderé. Por favor, entonces. ¿Qué dice la gente sobre las expectativas que tienen sobre estos nuevos caras que llegan a formar parte de las elecciones juveniles? La pregunta decía, ¿qué opinión tiene sobre las nuevas incorporaciones? De la azulita de cara al premundial, hablando específicamente de la sub-veinte, Jorge Martínez dice, son buenos jugadores, espero se adapten de mejor manera y nos regalen muchas alegrías. Eduardo Enrique es muy buena porque hoy tendrán la oportunidad jóvenes que juegan afuera de nuestro país. Yo con 16 años, espero algún día jugar para las sub-veinte, es mi sueño. Saludos a Danita, 16 años en Eduardo, miren el que siempre nos escribe, saludos. Ya lo vamos conociendo más. Hay que mandarle por la mano una camisa, siempre está. Sí, Anderson Zavala, me parece muy bien, todas las elecciones cuentan con jóvenes jugando fuera de sus países a esa edad, creo que nos hacen falta refuerzos aún, pero me parece genial. la propuesta. Muy bien, con esto nos vamos a un nuevo corte, pero regresamos, así que no nos cambie, volvemos. La polémica, regresamos.